¡Muéstrate! ¡No tiene sentido seguir ocultándote! ¡Yo sé quién eres! ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. ¡Sólo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque, como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. ¡Vete de mi hogar! Tú vas a tener que matarme para que eso pase. ¡Vete de mi hogar! ¡Vete de mi hogar! ¡Vete de mi hogar! Bien, me he tu... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡Te aburres! ¿Lo intentas siquiera? ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¿Ya olvidaste cómo se usa un escudo? ¡Ya, vamos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Dime lo que quiero! ¡Basta de dolor! ¡Muy simple! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡No! ¡Lárgate de mi casa! ¡No! ¡Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡No! ¿A quién escondes? Lento y viejo. No tendrías que haber pisado nunca a Midgar. Bien, ¿lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien, quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará ¿Quiénes? ¿A quién debes que encuentre? ¡Comproverso! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡No me sigues aburriendo! ¡Te esconden! ¡Eres idiota! ¡Tengo tiempo para esto! ¡Es desagradable, ¿verdad? ¡Tengo tiempo para esto! ¡No! ¿Te vas tan pronto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuando Dean me mandó aquí! ¡Sólo necesitaba respuestas! ¡Pero tú! ¡Tenías que darte aires! ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. ¡Sí! ¡No siento! ¡Nada!